Mr. Superlocuento presenta Hoy es el día, para poder hacer mi sueño, Dios pero que bonito es el mar, canto como una mujer x e Mirarme camino por la carretera y no me pasa nada, esta es mi canción titulada soy maricón Soy maricón, o si 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 voy en calzones por la calle, la gente me mira porque soy Dios x e Oro, ajá mirarme que maricón soy, buajajajaja Bailo como me da la gana x e, o si 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 soy maricón, voy por la carretera en calzones Puede entender